¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando sobre el amor, también estaremos reflexionando sobre la gracia, gran regalo de la vida y continuaremos conociendo un poquito más sobre todo lo que implica vivir cada Semana Santa con la ayuda de Fabián. Quédense con nosotros. También cuando me siento vencido. Felicitad y cantar a dos voces cuanto me piaci la felicitad, felicitad. Senti en el aire, hay ya la nuestra canción de amor que hace. Come un pensiero que es a mi felicidad. Senti en el aire, hay ya... La Elexi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada, en telas y texturas importadas exclusivas. Gaza de seda natural, chanto, encaje francés. Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela. Te esperamos en 26 de marzo, 33, 57, para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única. Como les decíamos en el inicio, amigos, hoy estaremos viendo, reflexionando sobre lo que es saber amar. Se hizo presente una psicóloga en el Colegio del Guardo. Nos invitaron a participar para ver, a ver, bueno, ¿qué es amar? Todos hablamos del amor, nos importa, es un algo constitucional de nuestro ser. Nos realizamos amando, necesitamos amar y ser amados, pero sabemos realmente qué es amar bien. Estuvimos conversando con ellas sobre este punto. Un poco, ¿qué es el taller que se está dando aquí en este lugar? Bien, estamos haciendo Educación Integral de la Sexualidad. La idea es que se aplique los programas nacionales de educación sexual en todas las instituciones educativas. Desde nivel inicial, pasando por toda la primaria y la escuela media. Este amor que nos convierte, que nos cuida, nos agrede, que nos moja en su delirio, que se anuncia en las paredes. Yo vengo desde Argentina, desde Rosario, y allí la ley del Programa Nacional de Educación Sexual existe desde el año 2004 y con una implementación quizás algo lenta para lo esperable. Entonces, de alguna manera lo que queremos hacer es motivar a los docentes para que se atrevan, porque esto tiene que ser un proyecto de todos, que motiven a los padres para que los padres se atrevan a hacer Educación Sexual con sus hijos desde muy temprana edad, porque tampoco esto es una urgencia de la adolescencia. A veces en la adolescencia los padres se preocupan mucho por el alcohol, las adicciones, la sexualidad promiscua, pero quizás en algunos casos es tarde comenzar a hablar en la adolescencia. Entonces queremos motivarlos para que esto sea una situación natural que tiene que estar dada desde muy temprana edad, desde el nacimiento de los hijos. Somos tú y yo, haciendo sol y primavera, viviendo cada noche eterna, sin quien nos detenga. Somos tú y yo, haciendo del amor un beso. Es algo natural que forma parte de nuestro ser humano, ¿no? Exacto, es algo natural que forma parte de la educación misma. O sea, el enseñarle a los hijos a conocerse, a conocer su cuerpo, a entender, a saber que son varones o mujeres, a entender por qué sienten lo que sienten, a detectar sus emociones, sus sentimientos, el poder manifestarlos a los demás. Y estamos hablando de todas esas habilidades específicamente. Yo estoy desarrollando un proyecto integral de educación sexual de 15 años. que comienza en Jardín de Tres y que se va hasta el último año de la escuela media. En este caso el proyecto se llama Saber Amar y tiene año a año una programación. Pero es un programa específico con un contenido curricular para los colegios. Pero también al mismo tiempo el programa intenta motivar a los padres, que son los primeros y principales educadores, ¿no? Este amor de multitudes que nos llena y nos alude y camina en nuestras penas, que nos trae por las nubes, este amor de luna llena que nos toma en sus cadenas, este amor que se desborda en mí, este amor de... que comienza en Jardín de Tres y que se va hasta el último año de la escuela media. En este caso el proyecto se llama Saber Amar y tiene año a año una programación. Pero es un programa específico con un contenido curricular para los colegios. Pero también al mismo tiempo el programa intenta motivar a los padres, que son los primeros y principales educadores, ¿no? que comiencen ellos con mucha naturalidad desde la infancia misma porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Que tiene mi mundo, que es verdad completa, que es calor de hoguera, que me ha dado todo, que es mi luz, mis ojos, este amor que se sabe decir. Somos tú y yo, asiento...